Música Si ellos quieren venir, se refería a los miembros del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Si ellos quieren venir, visitar, no solo les damos las garantías, les podemos facilitar sus visitas. Lamentablemente no hemos podido entrar y ahora no nos podemos retirar. Hemos buscado el diálogo de la manera más fraterna, más pacífica posible, tratando de establecer los canales para obtener la información necesaria. Ahora no nos permiten retirar de acá y sin luta. ¿Con qué argumento? ¿Qué es lo que señalan? Ningún argumento que yo conozca es válido cuando uno ya quiere retirarse. Dicen que están esperando que lleguen las autoridades, pero estamos esperando las llegadas de las autoridades, desde las 10 de la mañana. No nos dejan entrar. Nosotros nos queremos ya retirar. No queremos forzar ningún, generar ningún problema, forzar ninguna situación que sea desagradable, incómoda, para el Estado boliviano y menos para los pobladores de esta región. Y queremos retirarnos. No nos permiten retirarnos. Gracias.